Muy buenas a todos y bienvenidos Como verás este video parece que va a ser de fútbol pero realmente no va a ser todo de fútbol en realidad hay un tema central del que quiero hablar en este video que es un tema tabú en el mundo de la pelota y es la depresión y la salud mental un tema que si en la sociedad puede ser tabú imagínese en un mundo tan cerrado como el del fútbol que afecta a muchos jugadores en activo jugadores que no llegan a la primera de un club jugadores que están con mucho éxito jugando al fútbol pero se sienten en un vacío enorme por cosas apartes y jugadores que se retiran y en pocas palabras no saben qué hacer con su vida después de dejar la pelota así que sin darmos vueltas te invito a que veas este video a que lo compartas si te interesa ya que es un tema muy delicado y del que es muy necesario hablar y de que deje de ser tabú de una vez por todas así que te invito a ver mi video a los futbolistas estamos acostumbrados a verlos en uno de sus roles justamente el más glamoroso el de deportista de elite el del atleta que salta a la cancha detrás de nuestros propios sueños representa muchas veces lo que queremos o quisimos ser y vive una vida soñada le pagan por jugar a la pelota sale en la tele y en las tapas de los diarios grita sus goles al mismo tiempo que miles de almas experimenta la seducción del éxito y la fama conoce el mundo se hospeda en grandes hoteles los saludan por la calle y hace lo que quiere básicamente solo de pensar comprender y aceptar que los jugadores son personas como nosotros sufren y se deprimen como nosotros y no son únicamente esas figuras encantadoras que vemos en el póster este video que vas a ver a continuación originalmente lo pensé para contarte sobre los suicidios de dos jugadores del fútbol argentino muy reconocidos como lo fueron Milko Saric en San Lorenzo y el Morro García en Godicruz de Mendoza sin embargo cuando comencé a buscar información sobre ambos jugadores mi idea de video cambió por completo quedé impactado al descubrir la cantidad de jugadores en el fútbol argentino solo por poner un filtro que han pasado por un estado de depresión y posteriormente tomaron la decisión de quitarse la vida depresión que no discriminaba etapas de los jugadores afectaba a aquellos que estaban buscando llegar a primera o recién comenzaban a retirados que no sabían qué hacer después del retiro y a los consolidados en la primera división y con éxito la lista lamentablemente es extensa pero el puntapié de este video lo van a dar cada referente de las etapas que te mencioné Milko Saric fue un volante que muy joven se encontró jugando en primera y de gran manera se desempeñó en San Lorenzo y las ofertas de afuera le llovían pero todo cambió cuando sufrió una lesión ligamentaria que lo apartaría casi un año de las canchas sumado a una frustrada transferencia al Real Madrid y descubrir que el hijo que tuvo con su mujer no era suyo todo esto generó que Saric entrara en una depresión considerable y buscó ayuda como pudo por ejemplo con su técnico de turno Oscar Ruggeri a los 21 años se ahorcó con una sábana en el año 2000 hasta que una noche estoy en la habitación solo mirando la televisión me golpean la puerta y era él pasa le digo pasa se sentó en la cama ahí conmigo teníamos teníamos una relación así con los pibes se sentó en la cama y le digo ¿qué te pasa? jugaba había firmado un contrato fachero le tenía que correr las pendejas que lo venían a buscar al entrenamiento a la concentración lo corrían para toda la familia de bien todo perfecto se me sienta y me mira y me dice no te quiero decir que no le siento no le encuentro sentido a la vida te descoloca ¿por dónde arranco? no te descoloca porque ¿vos qué pensabas? yo digo este me va a decir ¿por qué por por izquierda me está costando marcar me está costando volver era tenía una llegada bárbara pero a veces le costaba llegar a marcar yo esperaba una pregunta de fútbol este me salió con una pregunta de la vida importante que no lo supe realmente no no me sorprendió Julio César Torezani fue un jugador y entrenador que se desempeñó en clubes de la talla como Boca River y Colón sin embargo tras haber alcanzado la fama hacía tiempo que vivía en la sede de la liga santafesina de fútbol ya que se encontraba sin trabajo Torezani estaba muy deprimido e intentó quitarse la vida consumiendo pastillas zafó pero días después se ahorcó muriendo así a los 51 años a mediados del año 2019 para finalizar esta introducción el casillero que decora la etapa de jugadores exitosos y en plena actividad que tomaron la decisión de quitarse la vida está protagonizada por Santiago el morro García el uruguayo era ídolo en Godoy Cruz pero hacía unos meses que estaba separado del plantel por decisión de la dirigencia y buscaba club la pandemia generó que no pudiera ver a su hija quien vivió en Uruguay y sumado a no poder jugar fue poco a poco alimentando su depresión también el morro mantenía una relación clandestina con una policía mendocina ya que ella estaba casada y eso complicaba la cuestión todo esto ocasionó un enorme deterioro en la salud mental del morro quien decidió dispararse en la cabeza en febrero de 2021 a los 30 años y así terminar con su vida García ya había dado avisos en una entrevista con Radio Unigüil en 2019 afirmaba que los jugadores no somos robots no estamos hechos de acero nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo al descubrir todo esto me pareció más que interesante y fundamental unir dos cosas la depresión y el fútbol o bien la depresión en el fútbol la salud mental es un tema que es tabú en un mundo tan cerrado como lo suele ser el fútbol pero del que es necesario hablar de manera urgente las presiones las críticas el deseo rotundo de llegar a la primera que te vuelvan a bajar a una categoría inferior los contantes altibajos ser el jugador más exitoso la soledad y el vacío del retiro la depresión puede afectar a todos y todos los cuadros depresivos que decantan en un resultado fatal comparten un rasgo la dificultad para exteriorizar lo que se atravesaba primero un poco de números y estadísticas los futbolistas tienen más probabilidad de sufrir problemas de ansiedad y depresión según las conclusiones de un estudio presentado en 2018 por el sindicato internacional de futbolistas más conocido como la FIPRO presentado en un taller sobre salud mental la cifra de futbolistas en actividad que informó haber padecido síntomas de depresión alguna vez en su vida fue alarmante 38% casi 4 de cada 10 mientras que en la población en general va del 13 al 17% en ese estudio el 84% de los jugadores manifestó que no había suficientes medidas de apoyo durante su trayectoria futbolística para abordar adecuadamente los síntomas de los trastornos psíquicos comunes mientras que en el 2020 FIPRO advirtió que los efectos de la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus incrementó el porcentaje de síntomas relacionados con la depresión o la ansiedad ante la falta de competencia sobre un total de 1.602 futbolistas profesionales consultados en ese estudio el 22% de las mujeres y el 13% de los hombres padecieron trastornos de este tipo según cifras de la Organización Mundial de la Salud la OMS en el mundo 350 millones de personas padecen depresión y entre el año 1990 y el 2013 hubo un aumento del 50% y la mitad de los problemas de salud mental aparecen alrededor de los 14 años de edad la problemática claro está no se reduce el mundo del fútbol así lo demuestra una encuesta realizada por Argentina Dorada en diciembre de 2020 con cerca de 500 deportistas de alto rendimiento un 20% admitió haber sufrido de depresión en algún momento de su carrera la carrera de futbolista es difícil como sucede en pocas profesiones de un día para el otro los jugadores pueden pasar del barro al oro y al brillo internacional pero la operación también sucede de forma inversa cuando la pelota deja de rodar el vacío es enorme y la mayoría no está preparada para afrontarlo los casos de depresión en el fútbol son mucho más de lo imaginados pero por ser tabú el tema muchas veces se vive en secreto y de manera silenciosa los más exitosos también se ven afectados por la depresión y la salud mental basta con recordar las palabras de Andrés Iniesta campeón de todo con Barcelona y España quien aseguró que deseaba que llegara la noche para tomarse una pastilla y descansar tanto hombres como mujeres Macarena Sánchez una referente que desempeñó un papel fundamental para promover la profesionalización del fútbol femenino en Argentina y fue la primera futbolista en firmar un contrato profesional en el país admite que sufrió depresión y bueno nada sentía que mi vida no valía que mi vida no tenía sentido que todo lo que yo tenía y todo lo que había conseguido era no me era suficiente y y que tenía ganas de desaparecer y de morirme y bueno llegué a una sesión en la que no podía más y sentir la necesidad de pedir ayuda y nada y ahí bueno me costó mucho salir del consultorio estaba en una situación súper vulnerable y bueno después de eso empecé un proceso con con el psiquiatra con con Sergio y bueno ahí fue fue el primer paso para empezar a sanar un montón de cosas de cuestiones y empezar a asimilar que lo que estaba teniendo era un un padecimiento mental y que tenía que enfrentarlo y que tenía que salir adelante y que tenía que pedir ayuda que para mí eso era era el primer paso y y también me me pasó de de ocultarlo por vergüenza o porque no se sepa o porque tenía miedo de de que esto salga en los medios de comunicación y y bueno con todo el estigma queda atrás de de una depresión algunos motivos por los que no sale la luz que un futbolista atraviesa un estado de depresión son no se reconoce los síntomas por ende el futbolista hace todo lo que está a su alcance para esconder el problema y también claro el temor a las consecuencias que puede traer una merma en su estado físico el psicólogo deportivo Marcelo Roffé afirmaba me parece que llegó el momento de que algunos actores principales del fútbol tomen más en serio la salud mental de los jugadores si le cuidan el cuerpo con preparadores físicos y nutricionistas también le cuidan la mente con psicólogos deportivos y clínicos porque no son máquinas que rinden son seres humanos que piensan sienten y sufren en la medida que el negocio del fútbol crezca las presiones y las angustias no disminuirán el fútbol profesional desde el punto de vista físico y mental es patológico se exige a niveles nocivos lo lúdico está desdibujado y si perdés no servís el deporte es sanador pero el fútbol profesional ya no es solo deporte si no no estaríamos hablando tanto de estos temas esta frase que te acabo de mencionar la supo afirmar tiempo atrás Fernando Signorini quien fuera preparador físico de Maradona sostén y confiante de Diego durante muchos años y entiende de subidas y ocasos depresiones y expectativas desmedidas Signorini agregó los futbolistas están cada vez más expuestos a la mirada de otros pensá que hay gente que en este país le dice a Messi que es un fracasado imagínate lo que queda para otros pibes y qué les pasa cuando escuchan agresiones como esas señalaba Signorini a diario AR quien a su vez tuiteaba esto el día que el morro decidió quitarse la vida la imagen que ves ahora es una conversación que se hizo muy viral en las redes sociales hace poco tiempo un hincha independiente defenestró a Ayrton Costa un juvenil del club que cometió un error en un partido esto alimenta lo que señalaba Signorini las presiones y las críticas desmedidas alimentan a un deterioro de la salud mental no solo afecta a los jugadores claro está en ocasiones la depresión pega de lleno en un parente cercano y querido del jugador que no encuentra salida de su problema y decide terminar con su vida y en el mundo del fútbol el jugador está obligado a apartarse del contexto en el que está Juan Chope Ávila delantero de una extensa y rica trayectoria comentaba esto sobre el suicidio de su hermano y la verdad que también quería comentar otra cosa vengo golpeado hace varios meses la pandemia me quitó mi hermano tuve la la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca nunca nos avisó que nunca nos enteramos que tenían y que ha pasado mucha gente entonces darle un mensaje a esa gente que está pasando por un momento similar de que pida ayuda de que pida ayuda porque hay gente que seguramente va a querer ayudarlo y va a tener la necesidad de ayudar a esa persona a salir adelante porque no se dan ni idea la tristeza que se siente de un llamado para otro que un hermano se quitó la vida en tu propia casa entonces el dolor de mis padres ayer fue el cumpleaños de mi madre de mi familia pasar el día de la madre se ha vuelto muy triste mi casa y yo obviamente estoy ahí para ayudarlo y para apoyarlo no es un momento fácil la Argentina no está pasando un momento fácil el encierro a la gente la pone mal el desespero por no tener para comer la pone mal las adicciones la pone mal y este fue un caso y nosotros sin sabernos nos quedamos sin un ser grandísimo como era él la depresión y ansiedad puede afectar al futbolista en todas las etapas de su profesión algunos con ayuda y paciencia logran sobreponerse a esto es el caso de Claudio Chacho Cabrera quien después del retiro aseguró que pensó seriamente en matarse no encontré en la vida nada que a mí me hiciera transpirar las manos como el momento previo cuando me estaba vistiendo en el vestuario que lo consideraba maravilloso y decía estoy vivo a mí me gusta andar muy fuerte con el auto me encanta la velocidad me encanta entonces le apunto una columna en la Panamericana y nunca pegué el volantazo por miedo a que la verdad que por miedo en definitiva a que no te quitaras la vida exactamente este video fue hecho pura y exclusivamente con el fin de que se pueda hablar y dar a conocer un tema en el que es necesario hablar como es la salud mental que sea algo normal pedir ayuda terapéutica cuando nos enfrentamos a un problema y no ser considerado alguien raro o diferente por hacerlo en la descripción de este video te dejo un número del centro de asistencia para llamar las 24 horas cuando lo necesites de forma totalmente gratuita y anónima y también una página web a la cual acudir este video lo traté de hacer con el mayor respeto posible con la mayor consideración posible tratando de usar las palabras justas ha sido uno de los videos más difíciles que me ha tratado de hacer me gusta mucho el fútbol amo el fútbol entonces quería hacer algo de fútbol y bueno me pareció la verdad que un tema muy interesante este y espero que te haya gustado en los próximos días subiré un nuevo video así que te invito a que te suscribas al canal y bueno si este video te gustó que le pongas me gusta así me ayudas a crecer en el canal gracias y nos vemos